Raúl Monegro en función de vocero de las entidades convocantes expresó que dentro de las protestas se incluyen de manera pacífica marchas, piquetes, vigilias, entre otras actividades para reclamar que el Congreso de la República Dominicana reintroduzca de nuevo el proyecto de ley Loma Miranda Parque Nacional. En tanto que para fechar las actividades de protestas, se formó un comité integrado por comerciantes, asociación de profesores, empleados universitarios, grupos populares, entidades partidistas, entre otros, que en los próximos días se pondrán de acuerdo para trazar el inicio de la jornada de protesta. Miguel Montilla, Noticias SIN.